Porque la gente ya está hablando, ya se escuchan los rumores, el radiopasillo, de quiénes serán los nuevos integrantes de la Casa de los Famosos, ya que, como sabemos, Tali y Gregorio se salieron por cuenta propia, abandonaron la casa, y pues esos lugares tienen que ser rellenados con nuevos participantes, porque esto, a fuerza, sí o sí, se acaba en mayo. Entonces, pero bueno, al paso que vamos, se me hace que ya tienes que ir buscando casting Telemundo, porque mira, ya se te salieron dos y ya expulsaron a otro, vamos llenándole el casquito a mi hijo, ve teniendo ahí Telemundo tu lista de gente, porque no creo que sean los únicos. Y pues bueno, se dice que se tenía que meter un hombre y una mujer, y por ahí empezaron a decir que Gaby, Espino, que, o sea, mil personas estuvieron ahí murmurando que podrían entrar. Pero, los que parece que van a entrar tú, son el exnovio de la Queen Buenrostro y de la bebé Chita. El Brandon. El Brandon. Vamos con la imagen, Chimino, porque el Gregorio se lo encontró ahí en Telemundo, en las oficinas. Como sabemos, Gregorio ha estado en entrevistas, pues, por su salida. Y mira, lo que puso gustazo coincidir y tener la oportunidad de conocerte más allá solo de lo que vemos en la TV, eres un grande. No lo dije yo, lo dice el Titi, Gregorio Pernilla, hashtag Team Tierra. Y entonces, lo que dice Gregorio en el video es, este, él es mi parcerito Brandon, no sé qué dice, pero hace un comentario como de, para que le pongan atención. O sea, como de, para que lo tengan a él en mente. Trucha, amigos, porque ahí va. O sea, aguas con este chavo, porque lo van a tener muy presente últimamente. Entonces, es por eso que la gente, ojo, no está confirmado, pero es por eso que la gente está diciendo que puede ser Brandon el siguiente en entrar a la casa de los famosos. Y otra mujer que puede reemplazar a Tali García es nada más y nada menos que Serrat. Esta chica, que según esto estaba saliendo con Guti antes de entrar y que después de verlo en el 24-7 dijo, ay, alguien avísale que ya no andamos apoyándolo. La cual defendió en sus primeros días a Guti Carrera de lo que se empezó a hablar de Brenda Zambrano. Y que ahorita ya no es, dijo, no, pues saben qué, muchas gracias, le quito y le retiro todo mi apoyo. Sí, y dijo, díganle que yo ya no lo estoy apoyando y que aquí nada más apoyamos a la divasa. Y pues, ¿por qué se dice que ella va a entrar? Pues mira, vamos con la imagen Chimino. Porque ella misma compartió esta imagen en Telemundo y aparte en su Twitter puso, este, no les puedo decir más, pero díganme qué es lo necesario que tengo que llevar o algo así. Como diciendo, ¿qué es lo que no puede faltar de mi maleta? Y toda la gente, ay, si te van a meter al team, o sea, si te van a meter a la casa de los famosos. Que ahí digo, la verdad Serrat desde afuera ha estado apoyando al team Tierra. Sí. Entonces, si entra y se acopla al team Tierra, yo no lo vería como una manera de querer figurar, porque ella desde afuera ya es team Tierra. Sí, claro. Porque la cosa es que ahorita los bandos están tan marcados que aquí afuera se sabe quién es el favorito. Pero meter a alguien de afuera, obviamente se va a ir con el equipo ganador, ¿no? Que, por ejemplo, aquí estaría interesante si Brandon sería otra de las propuestas de entrar a la casa. O sea, pues estaría interesante porque, una, me queda claro que con Bebeshita entre que sí y no. Y Robby es muy su amigo de trabajo anterior en Guapayos y todo. ¿Con quién se iría Robby, mora? ¿Qué diga Robby, este, Brandon? Pues estar en el mismo equipo Robby y Bebeshita sí, pero Brandon si entra, ¿con quién se iría? Si del lado está Robby, pero no tolera a Bebeshita. Pues no sé, porque también dicen que Serrat con Bebeshita ya tiene su pasado. Y luego, Serrat con Guti y ahorita que Alana está con Guti. No, o sea, creo que sí. ¿O sea, esto va a estar bueno? O sea, creo que sí estaría bueno, pero no sé si tengan que firmar algo de que no tienen que meter información. Y pues obviamente no sería, pues por conveniencia, si Serrat se mete al equipo Tierra, porque ella desde afuera les ha dado su apoyo. Entonces, pues bueno, estas son solamente especulaciones, y voy a decir otra cosa, especulaciones que se han estado diciendo en las redes sociales sobre quiénes son los próximos en entrar. No se ha confirmado nada y no tengo idea cuándo es que ya los van a meter. Pero el punto es que se tienen que llenar esos espacios. Vamos a ver qué hace Telemundo. Recuerden dejar aquí su bonito like, compartir, suscribirse a este canal y dejarnos en los comentarios su bonita opinión. Córtele.